Y yo desde chico lo viví como mi segunda casa, me ha tocado desde la edad que te dije, desde los 13 años, 14 años, hoy en día la mitad de mi vida, estar constantemente, venir todos los días, es mi segunda casa, desde que empecé en inferiores me he quedado a comer acá, doble turnos, amigos, compañeros que fueron pasando, que quizá no llegaron, pero que quedaron fuera de lo que es la cancha. Y bueno, es mi segunda casa, mi segundo lugar de aprendizaje, se aprende muchísimo en este deporte, en esta competencia constante por un puesto, por ganar, por ser el mejor, pero creo que lo importante es tener la idea o tener la conciencia tranquila de que uno pelea esas cosas con las mejores intenciones, sin mala leche, y bueno, hoy me puedo decir que Newwell es mi segunda casa. Hoy me puedo decir que Newwell es mi segunda casa.